Malverde, documental que gira en torno a la figura de Jesús Juárez Mazo, mejor conocido como Jesús Malverde, a quien desde hace algunas décadas se le considera el santo de los narcotraficantes. Como él protege a los narcos. Documental Malverde, sábado 17 horas, domingo 22 horas, canal 49, el canal de Morelos.